Novayas inauguró el sábado el Centro de Interpretación de la Arqueología... ...en el Castillo Templario de la localidad... ...un espacio que nace con el objetivo de transformarse en el plazo de dos años... ...en el Museo Arqueológico de la Comarca de Tarazona y el Moncayo... ...el acto contó con la presencia del presidente de Aragón... ...para quien la cultura vinculada al turismo... ...es un motor de desarrollo por el que hay que apostar. Yo creo mucho en la planificación combinada de la cultura del medio ambiente y del turismo... ...porque si se hace bien, si se hace con criterios de sostenibilidad... ...si se hace con inteligencia, la cultura en sí misma es productora de empleo... ...el turismo en sí mismo es productor de empleo... ...el mantenimiento del medio ambiente es productor de empleo... ...pero si la cultura se pone al servicio del turismo... ...y si el medio ambiente se pone al servicio del turismo... ...de manera indirecta producen más empleo y más riqueza se cabe... ...porque se convierten en factores de atracción de gentes... ...y en factores de atracción de potenciales consumidores. En la comarca de Tarazona estamos hablando de un territorio... ...magníficamente pertrechado de recursos culturales... ...de recursos medioambientales... ...estamos hablando de un territorio en el que hace poco se inauguró... ...lo que es en sí mismo un magnífico motor de atracción turística... ...que es la Catedral de Tarazona... ...estamos hablando de un territorio donde espero que a no mucho tardar... ...se inaugure el parador de Veruela... ...que será otro magnífico motor de desarrollo... ...y si todos esos elementos se combinan de manera adecuada... ...de manera virtuosa... ...y si a esos elementos se añaden otros... ...como puede ser este museo arqueológico de Novallas... ...que tiene todo el sentido y toda la razón de ser... ...porque hay pocas zonas en Aragón... ...que tengan tanto patrimonio arqueológico como Tarazona... ...y pocos lugares de la comarca que sean tan propicios y talentóneos... ...para localizar el museo como es Novallas... ...yo estoy por asegurar que el turismo, la cultura y el medioambiente... ...más allá de lo que la industria pueda proporcionar... ...pueden ser en el futuro la auténtica palanca de desarrollo... ...la auténtica palanca de creación de empleo de esta comarca de Tarazona". El presidente del gobierno de Aragón... ...resaltó la importancia de esta iniciativa... ...ya que son los propios municipios los que mejor velan... ...por el patrimonio histórico artístico... ...de la misma manera que son los mejores articuladores del territorio. Y va a apoyar en particular este que tiene como promotor fundamental... ...al alcalde de Novallas, un hombre al que le rindo tributo de admiración... ...porque lleva muchos años siendo alcalde... ...renovando continuamente sus proyectos y sus iniciativas... ...y es lo que yo siempre he deseado para un alcalde... ...es el mejor agente de la naturaleza, de su municipio... ...es el mejor agente de desarrollo local... ...y es el mejor promotor de la cultura de su municipio... ...y esos esfuerzos merecen la comprensión, el respeto y el apoyo... ...en este caso del gobierno de Aragón. El alcalde novallero recordó que se trata de un proyecto anhelado... ...desde hace tiempo, el castillo fue rehabilitado en 1991... ...y ejercía hasta hace pocos años como casa consistorial... ...con el traslado del ayuntamiento a otro inmueble del pueblo... ...el edificio fue acondicionado para reconvertirlo en museo... ...con cargo al plan de competitividad turística... ...de la comarca de Tarazona y el Moncayo... ...invirtiendo 200.000 euros. Sí que el espacio lo teníamos y como sabéis... ...el ayuntamiento antes estaba ahí ubicado... ...el servicio de ayuntamiento no era precisamente el más idóneo... ...y entonces hace muchísimo tiempo que trasladamos el ayuntamiento... ...las nuevas dependencias... ...y este espacio pues teniendo en cuenta... ...que el plan de dinamización turística se abría... ...entendíamos que además con una falta de espacios... ...precisamente para el tema arqueológico... ...pues podía ser el más idóneo ¿no?... ...ya por sí mismo el castillo ya reúne... ...una serie arquitectónicas y arqueológicas... ...que precisamente para lo que vamos a dedicarlo... ...creo que es el sitio más idóneo. La obra en sí salía por 200.000 euros... ...lo que era el acondicionamiento... ...no todo lo que nosotros síguésemos querido... ...porque lógicamente el dotarlo de museo... ...era la pretensión del ayuntamiento... ...en principio como sabéis es un centro de interpretación... ...precisamente el compromiso del director general... ...en conversaciones que hayamos tenido... ...es precisamente convertirlo en un museo... ...pero esto necesita tiempo... ...necesita también todas las autorizaciones... ...y si trabajos previos de técnicos... ...para llegar a conseguirlo totalmente. Precisamente estamos trabajando ahora... ...con el tema del proyecto ¿no?... ...lo que pretendemos es convertirlo... ...pues en una referencia de la comarca... ...puesto que el centro de estudios... ...lleva 30 años en tal zona trabajando... ...pues en condiciones sobre todo... ...en espacios que en este momento no los tiene... ...y no los dispone... ...pues yo creo que en el futuro... ...una vez que tengamos el proyecto culminado... ...y todos los para bienes... ...tanto de la dirección general... ...como de los propios técnicos... ...yo creo que al final... ...vamos a tardar según nos dicen... ...los propios técnicos dos años... ...en poder conseguir el proyecto museístico... ...y demás y dotarlo ya de pues de todos... ...sobre todo la seguridad... ...y los espacios que tienen que estar ubicados... ...tanto de talleres y demás ¿no?... La intención es que el futuro museo... ...albergue el patrimonio arqueológico de la comarca... ...que actualmente se encuentra depositado... ...casi por completo en el Museo de Zaragoza. ...en realidad le hemos llamado Museo Arqueológico Comarcal... ...pero en realidad el museo no está montado todavía... ...lo que inauguramos hoy es un espacio... ...un espacio y una idea... ...la idea de un museo para la comarca... ...que venimos persiguiendo desde hace mucho tiempo... ...entonces con ánimo de impulsar esta idea... ...hemos inaugurado este espacio... ...y hemos montado una exposición... ...en la cual vamos a encontrar pinturas y esculturas... ...de artistas locales... ...algunas de mucha calidad... ...y además también en otra sala... ...en la sala 5 un poco más pequeña... ...hemos hecho una instalación... ...sobre la arqueología de Novayas... ...entonces por una parte tenemos... ...piezas arqueológicas... ...de los materiales que aparecían... ...con la rehabilitación del castillo... ...y por otra parte una pequeña muestra... ...de algunos materiales de época romana... ...que es la época mejor representada en estas tierras... ...junto con la cartelería... ...y las explicaciones consiguientes. ...a ver, el objetivo... ...a dos años vista, a tres años vista... ...es que esto se convierta en un museo... ...con todas las condiciones jurídicas que eso implica... ...por el momento, por el momento... ...pues lo que tenemos es una sala de exposiciones... ...magnífica, yo me atrevería a decir... ...que la mejor de la comarca en este momento... ...y tenemos también, pues esta parte interpretativa... ...esta parte de centro de interpretación... ...con los materiales arqueológicos de esta zona. Cinco salas en el edificio principal... ...y tres más en la torre esperan ya la llegada de piezas... ...del pasado moncaíno... ...por el momento, hay depositados objetos interesantes. Bueno, entonces, la base de la colección... ...deben ser los fondos... ...que el centro de estudios turiasonenses... ...ha ido recopilando durante todos estos años... ...esa debe ser la base... ...y después, contamos también... ...con que va a haber aportaciones... ...de personas particulares... ...que han encontrado cosas... ...y que las tienen a lo mejor en sus casas... ...perdidas en un cajón... ...y que ahora, gracias a esto... ...pues pueden ir saliendo la luz... ...de hecho, ya les puedo anunciar... ...que en esta exposición provisional que hemos instalado... ...ya contamos con algunas piezas muy interesantes... ...de época romana... ...que las han encontrado, pues personas de la zona... ...y que hemos limpiado, hemos restaurado provisionalmente... ...para poderlas exhibir... ...y desde luego ya, solo por eso ha merecido la pena... ...porque han aflorado algunas piezas... ...que como digo, tienen mucho interés... ...desde el punto de vista histórico. Lo que hemos instalado es, por una parte, materiales del castillo... ...que son las cerámicas de la vajilla... ...que se utilizaba en los siglos XIV, XV y XVI... ...algunas de las piezas, pues muy buenas, muy interesantes... ...como los platos y la botellita de cerámica de Teruel del siglo XV... ...que ya estuvieron en la exposición sobre cerámica de Teruel... ...que tuvo lugar hace unos años... ...y luego, por otra parte, una serie de bronces... ...de apliques de bronce y algunos... ...hay un par de anillos, hay un pendiente y alguna pequeña escultura... ...de bronce también, de época romana... ...que como digo, han salido a la luz gracias a esta iniciativa... ...que hemos planteado a lo largo de este último mes, sobre todo... ...que hicimos un llamamiento a través de los medios de comunicación local... ...para que si alguien tenía algún resto que pudiera conseguir de interés... ...lo aportara y efectivamente así ha ocurrido. El centro dispone de un gran espacio expositivo... ...que albergará durante los próximos meses... ...diferentes muestras de carácter artístico y divulgativo.